Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De hecho, en la historia de la humanidad, si nosotros vemos la cantidad de seres humanos que estamos siendo y vamos siendo, siempre ha aumentado el número de seres humanos hasta que un momento, una sola bacteria, de hecho fue un solo clon, se hizo fuerte, como digo, se descontroló en la humanidad. Y fue el único momento en el que la cantidad de seres humanos en la Tierra descendió. Es decir, una sola bacteria descontrolada es capaz de reducir la población humana. Y es la única, el único momento en la historia de la humanidad donde se ha reducido la población. Hasta que, como sabemos muy bien, más o menos en los años 20, Fleming ayudó a aislar la penicilina y gracias a eso empezamos a controlar las bacterias. Por lo tanto, como las bacterias habían sido capaces de hacer estas graves pandemias en el mundo, yo creo y creo realmente que el descubrimiento de los antibióticos es el mayor avance médico que hemos tenido en la humanidad. De hecho, desde entonces, como podéis ver aquí, la mortalidad infantil se redujo en gran medida, incluso la expectativa de vida aumentó muchísimo gracias a que fuimos capaces de controlar con antibióticos las bacterias. Y como vemos aquí, desde que empezamos a utilizar los antibióticos, vemos como la cantidad de seres humanos en la Tierra ha aumentado, hasta que ya somos 7.000 millones y vamos a ser 8.000 millones. O sea que el control de las bacterias ha sido esencial para que los seres humanos podamos reproducirnos. Y desde ese momento en el que Fleming descubrió la penicilina, un gran número de investigadores empezaron a seguir su misma estrategia para descubrir nuevos antibióticos. Fueron simplemente viendo como distintos, fueron a la naturaleza y vieron como distintos hongos y distintos bacterias y microorganismos producían moléculas que eran capaces de afectar a otras. Y así hemos descubierto todos los antibióticos que conocemos hoy día. Todas las familias de antibióticos que tenemos hoy día los hemos descubierto con la misma estrategia que siguió Fleming. Es decir, buscar ahí en la naturaleza, hay una excepción sintética, pero todos estos antibióticos fueron buscando en la naturaleza qué bacterias producen o hongos producen antibióticos. Y fuimos viendo como algunas de ellas han sido efectivas. Y esas familias de antibióticos son las que usamos hoy día. Y esto era un momento genial, ha sido un momento fenomenal porque cada dos portes se descubría un nuevo antibiótico. Empezamos a utilizar los antibióticos en nuestra población humana, lógico. La población humana sufre de un número de infecciones bacterianas y empezamos a utilizar los antibióticos. Y empezamos a utilizar también los antibióticos en las poblaciones animales, lo cual es normal. Los animales tienen el derecho, igual que nosotros, a tener alguna infección bacteriana de vez en cuando. Tened en cuenta, por ejemplo, que nosotros cuidamos y criamos a nuestros hijos en ambientes cuasi estériles, en nuestras casas donde estamos constantemente esterilizando los chupetes, en las guarderías donde están completamente limpiando y aún así los niños de vez en cuando tienen una infección bacteriana. Lo mismo pasa con los animales. Por muy estériles que les queramos mantener de vez en cuando, tienen alguna infección bacteriana, lo cual está bien. Sin embargo, durante unos años se descubrió que utilizando los antibióticos en pocas dosis en animales, los animales engordaban más. Y engordan un 30 o un 40% más, lo cual es un beneficio económico muy alto. Esto, sin embargo, en la Unión Europea está completamente prohibido. Desde enero del 2006 está prohibida la utilización de antibióticos como promotores de crecimiento. Quiero que este concepto quede claro porque a veces se dice que se da de comer antibióticos para que los animales engorden, etc. Eso en Europa está 100% prohibido. No se hace. Está muy perseguido, de hecho. Se hace en otros países. Se hace en la India, se hace en Estados Unidos. En Estados Unidos parece que lo vamos a prohibir, pero todavía lo vamos a tardar como uno o dos años, pero creemos que lo vamos a prohibir. Pero en otros países se hace. Pero en la Unión Europea está 100% prohibido. Gracias al control de los antibióticos, todas estas intervenciones que nosotros hacíamos antes, en las cuales nos jugábamos la vida, porque cualquier bacteria podía realmente producirnos una septicemia y matarnos, porque gracias a eso podemos hacer maravillas. Podemos abrir a un señor, podemos abrir a un señor durante 24 horas, quitarle un corazón, ponerle un corazón. Durante la operación un montón de bacterias van cayendo dentro de ese paciente, pero gracias a que controlamos las bacterias, podemos trasplantar un corazón, podemos separar a dos y a meses. Toda la medicina moderna se basa realmente en el control de las bacterias. Sin embargo, lo bueno que tenemos es que las bacterias se curan con los antibióticos, pero sin embargo, al utilizar los antibióticos, las bacterias, seleccionamos bacterias resistentes a los antibióticos. Las bacterias se hacen resistentes a los antibióticos. Cuando los ven mucho, se hacen resistentes a ellos y no les hacen nada. Y como vemos, según vamos utilizando más antibióticos, más antibióticos, más antibióticos, al final lo que tenemos es, si al principio teníamos una o dos bacterias resistentes a los antibióticos, según vamos utilizando más antibióticos, al final solo tenemos bacterias, solamente son capaces de sobrevivir en presencia de los antibióticos, las bacterias que son resistentes a esos antibióticos. O sea que hoy día tenemos grandes poblaciones de bacterias en nuestros hospitales, en nuestros intestinos, que son resistentes, totalmente resistentes a los antibióticos que tenemos hoy día. Así que si hemos quedado en que el descubrimiento de los antibióticos ha sido el mayor avance biomédico de la historia, realmente la resistencia de los antibióticos es el mayor problema médico que tenemos actualmente. Las bacterias se hacen resistentes y hoy día todas las bacterias que tenemos son resistentes. Y lo que vemos es que esto es lo que ha ocurrido. Más o menos en los años 60-70 cuando teníamos un superávit de antibióticos. Para cada infección bacteriana teníamos 3, 4, 5 antibióticos donde elegir. ¿Qué le damos a este paciente? ¿Tetraciclina? ¿Una penicilina? Y entonces la industria farmacéutica dijo, no nos hace falta sintetizar más antibióticos o descubrir más antibióticos. Vamos a hacer otras cosas. Y entonces dejó de invertir y dejó de descubrir nuevos antibióticos. Pero mientras tanto estas familias de antibióticos son las familias de antibióticos que hemos seguido utilizando. Por lo tanto las bacterias se han ido acostumbrando poco a poco a todos estos antibióticos, a estas familias de antibióticos y cada vez hemos tenido más resistencias. Así que hoy día tenemos muy pocos antibióticos y un montón de resistencia. Y esto es un problema. Y de hecho, como sabemos muy bien, todos conocemos bien el SIDA, que mata a muchas personas. La resistencia a antibióticos mata a 5 veces más personas en Europa que el SIDA. La resistencia a antibióticos aumenta el coste hospitalario. Porque los pacientes cuando están infectados con una bacteria resistente, cuando están 12 días, una media de 18 días. Es decir, muchísimos días más ocupando una cama. Y mientras el paciente está en el hospital, no está en su trabajo. O sea que estamos también perdiendo un montón de dinero cuando ese paciente está hospitalizado, que nos cuesta muchísimo dinero y además el paciente no está yendo a su trabajo. Además, la resistencia a antibióticos afecta a todas las especialidades. A veces cuando estoy en distintos sitios en España y sobre todo veo, no, no, aquí estamos todos unos infectólogos y unos microbiólogos clínicos. Y yo digo, tendríamos que tener todas las especialidades. Porque no hay ninguna especialidad médica a la que no le afecte la resistencia a antibióticos. Y además alarga las listas de espera. Es decir, en este país donde tenemos un gran problema de listas de espera y pensamos, ¿cómo podríamos reducir las listas de espera? No, debe ser muy caro, debe ser complicado, debe ser difícil. No es verdad, porque realmente por el motivo, por el hecho de que los pacientes se queden mucho más tiempo en los hospitales, tenemos unas listas de espera muchísimos más altas. Así que es bastante miope, intelectualmente, no actuar contra la resistencia a antibióticos, sino que realmente pensar en otras soluciones originales cuando realmente sabemos cuál es la solución. Y es que tenemos que luchar contra la resistencia a antibióticos dentro de los hospitales. Y como les he dicho, la resistencia a antibióticos amenaza todos los avances biomédicos que tenemos hoy día. Por lo tanto, tenemos el peligro de pasar a una era que si la denominamos era pre-antibiótica, hay gente que la denomina era post-antibiótica, en la cual los antibióticos ya no sirven de nada. En los cuales dar a luz a tres niños implica que uno se va a morir. Implica en que 20 madres dan a luz y uno va a morir, naturalmente, de una infección de fibras corporales. Un clásico. Un clásico antes de la era antibiótica. No solamente nosotros nos hemos dado cuenta, sino que también la Organización Mundial de la Sud se ha dado cuenta. Entonces, sacó un informe en abril de 2014 alertando sobre la importancia de la resistencia a antibióticos. Y dando una serie de números, como ya sabemos, 25.000 muertes al año. Y también en todos los países del mundo tenemos un gran número de muertes. ¿De acuerdo? Y un gran coste. Y no solamente estos países se han dado cuenta, sino que ya los países un poco más avanzados que nosotros, ya lo decía el ministro. Hace unas semanas estuve en Berlín y estuvimos firmando este acuerdo. Claro que España no pertenece a eso, pero estuve coordinando la reunión de G7. Ahí hubo un Gesundheitsminister Treffen, que es una reunión de ministros de Sanidad, y allí nuestra idea es que el nivel de alerta de la resistencia a antibióticos debemos elevarlo. Ahora mismo es poco conocido, entonces se firmó este acuerdo, que hemos llamado la Declaración de Berlín, donde todos los ministros de Sanidad del G7 han firmado un acuerdo para intentar elevar la relevancia de la resistencia a antibióticos de donde está ahora hasta el nivel de cambio climático. Todo el mundo sabe lo que es el cambio climático, sin embargo, nadie sabe lo que es la resistencia a antibióticos. Y eso no puede ser, porque la amenaza es muchísimo mayor, como diré luego. Y de hecho, ahí se lanza una frase, que es Lo que implica, como decíamos antes en el Plan Nacional, que realmente para luchar contra la resistencia a antibióticos no debemos luchar en un solo ecosistema, sino en muchos ecosistemas distintos, incluyendo la agricultura, el ambiente y la sanidad animal. Y como vemos, cualquier esfuerzo que llevamos haciendo desde hace un montón de años, y eso parece que la medicina avanza un montón y parece que realmente hacemos muchísimas cosas bien, todos los mapas que hacemos en Europa de cuál es el avance de la resistencia a antibióticos, todos van a más. Todo lo que estamos haciendo no está sirviendo absolutamente para nada. ¿Ven? Rojo significa más resistencia y un colorcito clarito significa menos resistencia. Todos los mapas de resistencia de todas las bacterias de Europa van hacia los mayores niveles de resistencia. Así que todas las medidas que hemos hecho hasta ahora, ninguna ha sido capaz de eludir o de bloquear o de frenar el avance de la resistencia antibiótica. Por eso tenemos que hacer algo. Una de las iniciativas más interesantes que ha partido de UK, del Reino Unido, es el informe Jim O'Neill. En el informe Jim O'Neill, que fue el director de Goldman Sachs, dijo, voy a cuantificar esto un poquito de la resistencia a antibióticos para ver si realmente es verdad que es tan importante o no. Y aquí hemos visto, como ya hemos visto, que actualmente el coste en Europa es de 700.000 muertes en el mundo, pero en 2050, vemos aquí las muertes por cáncer, las muertes por resistencia a antibióticos van a ser 10 millones. 10 millones de muertes al año por la resistencia a antibióticos si no actuamos ya. Y esta diapositiva me hace gracia porque nosotros, cuando nos reunimos en el 2007, definimos una serie de antibióticos cuya eficacia debíamos preservar. Entonces, este documento es súper importante y dijimos, estos son los antibióticos más importantes y es esencial que mantengamos su efectividad. En todos los hospitales españoles tenemos bacterias resistentes a todos estos antibióticos, en todos. Así que no hemos sido capaces de hacer absolutamente nada. A mí me gusta poner el ejemplo de la colistina. La colistina es un antibiótico que hoy día se utiliza en las UCIs españolas como último resort, como uno de los últimos antibióticos cuando estás a punto de morir, te dices, vamos a darle colistina a este señor porque se va a morir ya. La colistina es un antibiótico que se desechó en los años 60 porque era nefrotóxico. Es decir, una molécula que habíamos descubierto que era tóxica, dijimos, bueno, la vamos a meter en un cajón porque esta molécula se carga el riñón enseguida. Es el último antibiótico que se ha sacado del mercado porque estamos dispuestos a asumir la toxicidad de las moléculas, moléculas que nos van a causar una insuficiencia renal, y de hecho lo hacen, con tal de que podamos al menos disminuir un poco la carga bacteriana que está matando a nuestro paciente en la UCI. Ese es el nivel en el que nos encontramos hoy día. Y el problema es complejo, como decíamos, porque utilizamos antibióticos no solamente en los hospitales, sino también en la comunidad. Cada vez que uno va al médico y dice, mi niño necesita un antibiótico, induce un poco al médico a que le dé antibiótico. Esas personas luego salen con sus bacterias resistentes a los antibióticos en la comunidad. Intercambiamos esas bacterias entre nosotros, esas bacterias con nuestros animales de compañía. Utilizamos antibióticos en los animales de producción. Esos animales de producción producen desechos, todos se juntan en las aguas residuales. Es decir, el problema de la ecología de la resistencia a antibióticos es importante, pero jamás lo hemos afrontado de una forma conjunta. Siempre hemos afrontado la resistencia a antibióticos de forma separada. Hemos tenido personas que trabajan en los hospitales, personas que trabajan en el medio ambiente, con seguridad alimentaria en alimentos y en animales. Esto es algo que ya no estamos haciendo. Desde hace cuatro o cinco años, todas las aproximaciones para luchar contra resistencia a antibióticos siguen una filosofía que denominamos One Health, una filosofía única de salud única. Los antibióticos y las bacterias resistentes a los antibióticos no se quedan en el hospital. Una persona con las bacterias resistentes a los antibióticos sale del hospital y, como he dicho, interacciona con un montón de números de personas y esas bacterias fluyen entre todos estos ecosistemas. Así que no vamos a actuar y no debemos actuar contra resistencia a antibióticos de una forma unilateral en cada uno de estos ecosistemas, porque las bacterias no se quedan en estos ecosistemas. Fluyen entre todos ellos. Por lo tanto, una de las claves para luchar contra resistencia a antibióticos es que trabajemos todos de forma conjunta y en España lo estamos empezando a hacer. Y, por último, y para acabar, y no quiero aburrirles, esto es el cambio climático. Y todos conocemos el cambio climático y, socialmente, todos debemos conocerlo. Entonces, yo cuento con todos ustedes y realmente quiero que se unan un poco a nuestra causa, o la causa, donde realmente debemos ir ahí a la calle, salir a la calle y en nuestros hospitales, en nuestros colegios, en nuestras familias, debemos difundir la importancia de la resistencia a antibióticos. Si no somos conscientes, socialmente y políticamente, de que la resistencia a antibióticos es trascendental, no vamos a llegar a ver el cambio climático, porque las bacterias resistentes a los antibióticos nos habrán matado mucho antes de que llegue. Y con esto, querido, darles las gracias. Aplausos.